El LAPI es un paraíso de incoherencias. Hay personas que están ciegas que les cega el éxito de la plataforma de la FOC porque esto no es radio, un programa de cultura general. Estamos hablando del recetario que le sigue, de 9 y media a 11 de la mañana, un programa de ciencia pura, un programa de medicina. A lo fue que ya es un programa de cultura urbana, una institución, gracias a Dios, por muchos años. Estamos hablando de Sin Filtro, de Farándula, y estamos hablando ahora de humor. Y estamos hablando de finanzas con humor también. O sea, tenemos contenido de todo tipo. Yo no le encuentro lógica a las personas que dicen que un contenido que no es nutritivo, no lleva valor. Nosotros tenemos de todo en la plantilla. Si usted comenta eso porque usted es una persona que está ciega y no te sientas a pensar de que realmente nosotros estamos buscando la brecha de contenido de cada público para brindarle eso. Sí, todo el tiempo, todo. Uno invierte diario hasta tomando agua. Eso nunca tenemos miedo para invertir porque siempre pensamos dar lo mejor al público. Santiago, desde aquella vez que Reintel salió, que se llevó mucho talento en el show del mediodía, no pasaba lo que en República Dominicana denominan una guerra de papeletas. ¿Estás tú desatando una guerra de papeletas con los demás medios para que también se motiven a invertir? No. Yo lo que estoy tratando es de fortalecer nuestra plataforma. No papeletas. Nosotros no pensamos en dinero. Nosotros pensamos en darle la oportunidad a Nuevas Caras, continuar apostando a República Dominicana, de que sepan los jóvenes que en este país hay muchas oportunidades. Si tú te portas bien, si haces las cosas con respeto, con cariño y con disciplina. Nosotros desde el primer día pensamos en hacer contenido de YouTube para radio. Nosotros no hacemos radio para YouTube. Nosotros pensamos en YouTube para radio. Y esa es parte del éxito que hemos tenido nosotros. Solamente agregamos dos comunicadores bien presentados en el área de la farándula. Sin filtro es un show que básicamente viene liderando el horario de 5 a 7 pm varios años. Ya vamos para tres años con un programa consolidado. Y queremos darle un giro nuevo, reforzar el contenido, reforzar los talentos. Ahora con una cabina nueva, unas instalaciones bien bonitas, con la última tecnología de punta que hay para la radio. Bueno, y ya para el contenido que hacemos para YouTube. Eso espero. Sí, hablé con todo el mundo. Hicimos varias reuniones. Comenzamos ahora a hacer los ensayos y vamos a ver cómo fluye. Esperamos poder esas fieras, poder controlarlas a ambas. Ahora que falta. Falta mucho. Se dio a compromiso en Estados Unidos. Espero que esté de vuelta pronto. Lo extraño mucho. Te amo. Siempre hablo con él. Y me mandó muchas pruebas del COVID para que no se me pegue eso. Ahora mismo el tema del COVID también. Está muy complicado. Pensamos que se puede estudiar un nuevo día en el COVID. No creo que se cierre el país. ¿Por qué? Ya la gente... Tenemos que convivir con el COVID. Y el COVID es parte de nosotros. Yo voy a agarrar el COVID y lo voy a bautizar en una iglesia. Para yo ser padrino del COVID. Yo amo el stand-up comedy. Dave Chappelle es mi comediante de stand-up preferido. Y siempre le he dado seguimiento de cerca a todos los talentos que están en el open mic. Y agradezco mucho la oportunidad que ellos me brindan de poder trabajar con ellos ahora. Un proyecto. Yo creo en ellos y confío en ellos desde cero. Cuando nadie confiaba, yo he estado ahí con ellos y estaré con ellos siempre. Por eso es que ellos me dan ese respeto para atrás. Y hay esa convivencia sana entre todos nosotros. Artistas dominicanos del género urbano que tú vienes que tus grandes promesas ahora mismo. Bueno, Braulio Fogón, que está rompiendo la calle ahora mismo. Bueno, Toquicha internacionalmente también. Rochi está haciendo un gran trabajo. Y el líder del movimiento, el que lleva la bandera ahora mismo en el mundo, el Alfa. Esto es producto de una mente inquieta. De una mente que no descansa. Es la intención de visibilizar de la mejor manera una clase social de la que es originario. Para que ésta, a través de su trabajo, como lo ha hecho y como lo ha logrado, ser mejor vista por los sectores de poder y el público en general. Con ustedes me plaza presentar al CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías. Hay que subir el sueldo a Juan y ahora lo puedo hacer por la gracia. Buenas noches, gracias a todos por decir presente. De corazón, gracias. No soy muy dado de que a dar entrevistas ni hablar en público. Soy muy shy, como es tímido. Sí, tienen que ayudarme con eso. Yo soy un bravucón en la cabina de Alofoque. Ahí yo privo en gente. Nada, señores. Entonces, en esta pausa navideña, pusimos el cerebro a trabajar. Pero teníamos meses trabajando en las instalaciones de Alofoque, un estudio bien moderno, con la más reciente tecnología de radio, de cámaras, de audio también, porque teníamos la intención de mudar a Sin Filtro a las casas de Alofoque. Sin Filtro es un programa de farándula, una farándula bien cruda. Y el éxito de Sin Filtro, que tiene más de tres años ya en el aire, es el número de demandas y conciliaciones en las fiscalías que todos los meses nos llega. Un equipo tremendo, Amelia, Laverne, Robert Sánchez, también María Chibuda. Y quisimos reforzar la plantilla de este programa, nada más y nada menos, con dos comunicadores de farándula bien experimentados. Estamos hablando de Yelida Mejía y José Ángel, ambos ex integrantes de la dueña del circo. Quisimos traer estos talentos a ese programa para reforzar, vuelvo y reitero, ese programa de farándula bien cruda. El dominicano le encanta el chisme, señores. Ama el chisme. Por eso las páginas en internet que dan seguimiento a este tipo de noticias tienen muchísimos seguidores y muchísima audiencia. Yo le puse ese estudio, la víbora de la Melvin, porque realmente ahí lo que se va a botar es fuego y veneno, a partir del 10 de enero, de 5 a 7, por CACU 94.5. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.